La actriz Ariadne Díaz recibió, de parte de su pareja Marcus Ornelas, un anillo de compromiso como regalo de cumpleaños. En su cumpleaños número 32, Ariadne Díaz recibió como regalo un anillo de compromiso. Su pareja, Marcus Ornelas, preparó a la actriz una sorpresa con mariachis que involucró a Diego, hijo de los actores. En su cuenta oficial de Instagram, Díaz publicó un video segundos después de que recibió la sortija, y en él se le ve presumir el regalo. Gracias amor por el mejor cumpleaños de mi vida. De verdad me sorprendiste tantas veces en una sola noche, y mire que eso no está fácil. Gracias por pensar en todos los detalles, por una fiesta, sorpresa, por los mariachis, por hacer cómplice de esto a Diego, que además fue quien me dio esta hermosísima sorpresa. Este anillo que simboliza nuestro compromiso, nuestro amor y nuestras ganas de pasar el resto de nuestras vidas acompañándonos. Gracias por pedírmelo así, en casa, con nuestros amigos. Nunca voy a olvidar tu cara de emoción y la de Diego tan tranquilo con el anillo en su manita. ¿Listo para dármelo? Fue el mensaje con el que la protagonista de la doble vida de Estela Carrillo acompañó el clip. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com.